Un gusto saludarles amigos en este día lunes 22 de julio el salmo 62 dice así Señor mi alma tiene sed de ti Señor tú eres mi Dios a ti te busco de ti sedienta está mi alma Señor todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua para admirar tu gloria y tu poder anhelo contemplarte en el santuario pues mejor es morir que la existencia siempre Señor te alabarán mis labios podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos de lo mejor se saciará mi alma te alabaré con júbilo con los labios fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo a ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo Señor mi alma tiene sed de ti esta expresión y toda esta oración de este hermoso salmo 62 nos recuerda San Agustín mi alma tiene sed de ti dice el salmo sed de Dios y entonces nos acordamos de lo que dice San Agustín nos hiciste para ti y nuestra alma está inquieta hasta no descansar en ti mi alma busca a Dios tiene el anhelo de Dios cuando todos nosotros buscamos la felicidad en el fondo estamos buscando a Dios ese anhelo de felicidad ese deseo de ser felices pues en el fondo es esa búsqueda de lo eterno de lo real y de la luz divina que nuestra vida sea sea siempre una búsqueda constante del encuentro amoroso con Dios televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad